Si tuviese una fe que moviera montañas, si tuviese talento y no tuviese amor, si todos los misterios del mundo desvelara, sin amor no me sirve de nada y nada soy. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Sin amor, es el hombre canta la heredita, aunque suerte de inútil la fuerza de su voz. Si yo hablase las lenguas del mundo y de los ángeles, si entregase mi vida y no tuviese amor, si yo diera mis bienes a huérfanos y pobres, sin amor no me sirve de nada y nada soy. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Sin amor, es el hombre canta la heredita, aunque suerte de inútil la fuerza de su voz. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Sin amor, es el hombre canta la heredita, pero frío como el bronce está su corazón. Gracias.